Orquesta Candelas, está que arde Cantinero, cantinero, otra vez por aquí Rodolfo Pásame una más fuerte, porque tengo más que tres motivos para beber Pero hoy, la tengo que olvidar ¡Candelas! En nuestro volumen 2, con más sentimiento Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio que tú serás para mí Cada día pienso en silencio que tú serás para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Aunque estés lejos de mí, todavía te quiero mi amor Cada día te quiero más Cada día sufro por ti, cada día pienso en silencio que tú serás para mí Cada día pienso en silencio que tú serás para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Y por ella, la botella Amor, amor Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Y recuerda que como yo, nadie te amará ¡Nadie! ¡Cantinero! ¡Cantinero! Otra vez por aquí Rodolfo Pásame una más fuerte Porque tengo más que tres motivos para beber Pero hoy, la tengo que olvidar ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡En nuestro volumen 2! ¡Con más sentimiento! ¡Oh! Cada día te quiero